muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a los vídeos de black meat wukong en esta ocasión os voy a traer una guía de cómo realizar la quest de los sellos y cómo conseguir el espíritu de larga larvamor es una quest que es perdible porque ya os lo comentaré más adelante que tiene un jefe que nos va a aparecer en también en el capítulo 6 así que nada está muy atentos a esta pues que va a estar muy interesante y la voy a explicar muy 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 detallado y muy bien y nada gente lo que sí que os agradecería un montón es que suscribieseis a mi canal le díais un buen like y activase la campanita porque ya sabemos todos que mejoramos el algoritmo de youtube y este contenido le puede llegar a muchísima más gente que lo necesite y nada más así que venga vamos a ver en qué altar estamos estamos en el puente del verdor en el hueco enmarañado ahí os lo voy a enseñar el hueco enmarañado el puente del verdor así que venga vamos a empezar esta esta quest vamos a tirar por aquí por la izquierda y nos vamos a pasar este puentecito verde bueno voy a matar aquí a a este enemigo para que no nos moleste ya os digo que lo voy a hacer con tranquilidad para explicarlo bien y allí veis una caseta que tiene dos bolitas y si escucháis está están hablando todo el tiempo y aquí nos va a saltar la cinemática del del empiece de la cuenso y todo 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 vale hemos empezado en la quest con esa cinemática y ahora lo que vamos a hacer va a ser meternos en esta habitación que hay ahí delante porque va a estar llena de tesoros y os recomiendo que lo recojáis todos porque os dan cosas muy buenas vamos a abrirlos todos ya veréis que yo ahora mismo estoy jugando en nueva partida plus y algunas cosas ya no me las dan pero la primera partida os van a dar cosas muy buenas es aquí me dieron voluntad pero en vuestra partidos darán otra cosa aparte de eso recoger todos los cofres porque dan cosas bastantes buenas buenas para también para vender y para mejorar armaduras etcétera etcétera a mí ahora ya nueva partida plus solo me da voluntad y y bueno aquí me dio hilo de puro por dos para él que eso sirve para ya sabéis que sirve para mejorar las armaduras y una vez que abramos todos estos cofres ahora aquí a la izquierda vamos a tener un mini jefe que es una larva gigante que es con la que iniciamos la mini quest de para conseguir el espíritu del arma lo que tenemos que hacer es lo matamos yo voy aquí a utilizar todo para matarlo lo más rápido posible me quito las los cabellos ilusorios pero bueno ahora enseguida cae voy a meter un cebollazo gordo aquí y venga y una vez que lo matáis a mí ahora no me lo va a dar me da voluntad y arena de hierro refinada pero una vez que matáis a esta larva gigante os va a dar un ítem con el que tenemos que ir a la aldea que ya la que supongo que ya la tendréis todos abierta la la isla misteriosa esa donde están todos los npcs tendremos que ir con ese ítem hasta donde está la serpiente ahora yo aquí hice un poco el tonto porque pensé que esa seta era una seta normal y es de estos que toca las narices enseguida lo reventamos y podéis podéis ir directamente yo aquí hice un poco el tonto porque fui a inventario y le di al talismán de rastro para irme al al último altar y desde el altar viajar al pergamino de yuri pero no hagáis eso ir directamente desde el inventario al pergamino de yuri y acabáis más rápidamente o sea llegáis más rápidamente y una vez lleguemos ahí al pergamino de yuri ahora me di cuenta y lo voy a hacer es hacer eso ya desde el otro lado ya lo podíamos hacer una vez lleguemos al pergamino de yuri ahora os voy a explicar lo que va a pasar con el tema del espíritu de larva amor yo como no tengo los ítems ya lo he conseguido pues no me lo da de nueva partida plus pero es lo mismo si estáis atentos a lo que os estoy explicando os va a ser muy fácil conseguir este espíritu vale llegamos a la isla y en la isla al lado de donde tenemos las semillas que se nos van fabricando ahora voy a ir hasta allí nos va a salir otro recipiente al lado de estas semillas que es donde las vamos fabricando vamos a recoger ahora nos va a salir un recipiente más pequeñito con una mini larva una vez primero le entregáis el el ítem a serpiente ya ahí donde estoy dando vueltas os va a salir una mini larva pero primero venís aquí y le entregáis el ítem que acabamos de conseguir de larva amor y os va a aparecer la mini larva y os va a decir que tenéis que alimentarla entonces para alimentarla necesitamos tres huevos entonces tendríamos que llevarle un huevo a la mini larva venir aquí al a descansar dar dar volver a donde la mini larva y darle el segundo huevo volver al altar a descansar todo esto en la isla esta de los npcs dar el tercer huevo volver a descansar y cuando volvéis ya os aparece el espíritu de larva amor en el aire y para conseguir los huevos ahora os voy a explicar dónde conseguirlos y ya continuamos también con la que es de 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 los sellos que ya os digo que es perdible y ya os explicaré por qué es perdible bien hemos vuelto aquí a donde estábamos al altar en el que estábamos y ahora para conseguir los los huevos para alimentar la mini larva lo único que tenéis que hacer es romper las que tampoco quería llamarle huevos los nidos estos blancos pequeñitos las bolas estas blancas pequeñitas que hay por el mapa si vais por aquí por la izquierda bueno ahora nos va a volver a salir el pesado este lo matamos pero estas larvas veis estas que son así pequeñitas blancas esas son las que nos van a dar los huevos para para alimentar la mini larva ahora vamos a matar aquí estas arañas para que no nos molesten porque yo ya os dije que la guía iba a ser con tranquilidad y bien explicadita y entonces esas esas larvas blancas así redondas pequeñitas que veis por el mapa cuando las vais matando os van dando aleatoriamente los huevos y una vez tengáis los tres huevos pues ya podéis alimentar en la isla de los npc a la mini larva esta los tres huevos y así es la manera de conseguir el el espíritu de larva amor ahora nos vamos a dirigir a donde está el primer sello vamos a matar a este y nos vamos a dirigir a donde está el primer sello si es la primera vez que pasáis por aquí allá arriba os va a aparecer un escorpión vosotros limpiar todo todo bien veis aquí hay más mini larvas de estas blancas así que estoy rompiendo al romper estas os dan os dan unos huevos en la primera en la primera partida a mí ya no porque yo estoy en playstation o sea playstation en nueva partida plus y entonces pues ya no me dan nada seguís este camino que estoy siguiendo yo para ir hacia el primer sello yo he sacado también voy un poquito más lento porque he sacado esta partida de mí de mí he sacado estos trozos de mi partida normal que estuve jugando no monte el vídeo directamente entonces y aquí vamos a encontrar nuestro primer sello y vamos a ver una cinemática nos va a aparecer la chica y nos va a decir que no puede tocar los sellos ya veréis lo que le pasa eso es como si le picara o le quemara el sello bueno aquí le llama talismán yo le llamo seños sellos pero en el juego son talismanes vale vamos a coger el primer sello y luego os voy a ir llevando a las zonas donde están directamente los otros sellos no os preocupéis vale ahora estamos en la segunda zona del segundo sello vamos a ver en qué altar estamos para que sepáis estamos en el hueco enmarañado en el acantilado del olvido fue conmarañado en el altar al cantilado del olvido que es donde matamos a la mano izquierda de buda que sale ahí ya en el lado y justo ya aquí a mano derecha ya tenemos el segundo sello así que lo cogemos tendríamos el segundo sello la cuesta es perdible porque si matamos al jefe final antes de hacer de recoger todos estos sellos luego no nos va a aparecer el jefe bien el tercer sello estaría en este altar que sería el altar de alivio de long caído en el hueco embarañado alivio de long caído y vais a seguir la ruta que yo sigo ahora mismo vamos a subir por aquí ahí veis que hay un escorpión nosotros vamos a pasar de él para que no se haga muy extensa la guía vamos a ir por aquí por el camino vosotros seguís todo el camino que hago yo igual y no tendréis pérdida para conseguir todos los ellos y aquí tendríamos el tercer sello y el cuarto sello que sería el último ahí es el importante ahí en vez de tirarnos para el jefe bueno estos son importantes porque si nos dejamos alguno y llegamos al jefe final de este capítulo y lo matamos pues después no nos van a aparecer los sellos y no vamos a poder completar la cuesta estaríamos en él ahora ahora en el último en el hueco embarañado en la corte de la iluminación que es donde está el jefe final del capítulo y en vez de meternos por la derecha continuamos por aquí de frente subiendo estas escaleras y ya tendríamos el último sello al coger el último sello nos va a salir un jefe que es el mismo jefe que a los que al que nos enfrentamos en el capítulo 6 al principio del capítulo 6 veis y luego al fondo tenemos una píldora creo que era una píldora si es nuestra primera partida si no si no es la nuestra primera partida pues nos darán voluntad creo que la cogía en este en este vídeo nos enfrentamos a este jefe no vamos a tener que matarlo o sea con bajarle la mitad de la vida ya sería suficiente porque vamos a tener una cinemática que creo que la vez es completa aquí aquí el hombre este creo que nos daba un hit en una píldora no y aquí acabaría la cuesta allí al fondo tenéis creo que es una píldora pero no me hagáis mucho caso o una rareza a mí es que en la partida nueva plus solo me da voluntad